...de hace mucho tiempo hablando acerca de la gran problemática que existe en la Sierra Tarahumara. Casi 100.000 indígenas que viven aquí en este espacio, en nuestro Estado, en donde recientemente lo decimos, no hay una ley que tutere y proteja sus derechos. Ha pasado legislaturas que han sido incapaces de crear una iniciativa y de llevarla a feliz término para este tema tan específico. Y los indígenas han sido vaculeados, han sido saqueados de manera fuerte en sus territorios, bienes inclusive, y han sido utilizados como carne de cañón muchas veces, hasta para los procesos electorales. Por eso nos congratulamos ahora de presentarles un evento que va a haber este fin de semana. Vamos a platicar con la psicóloga Cisela González. Cisela, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar en este programa y promocionar un evento al que vamos a invitar a la sociedad en general, que es el tercer foro estatal de pueblos originarios en defensa del territorio y el acceso preferente a los recursos naturales. Es ya el tercer foro que se realiza en este tema. Así es, en el 2010 celebramos el primer foro. Asistieron pueblos que tienen, de alguna manera, interpuestos litigios por el reconocimiento de sus territorios ante tribunales agrarios o civiles. Y en el primer foro, los pueblos indígenas participantes del municipio de Urique, de Bocóina, de Huachorchi y de Guadalupe y Cargo, reflexionaron mucho sobre su concepto de territorio. En el primer foro nos dijeron a la sociedad la diferencia del valor de uso y cambio del territorio. Lo que para nosotros, el pinito, la belleza escénica, representa posibilidad de recursos económicos, para ellos tiene otra connotación, porque es el espacio donde reproducen su cultura material y simbólica. Y es su casa. Es su casa. Es su casa, es la casa de ellos, es la casa de sus ancestros, es la casa de sus seres míticos. Y por eso lo defienden. En el segundo foro, dialogaron entre ellos los mismos asistentes sobre lo que es el patrimonio tangible e intangible, lo que nosotros vemos, pero también lo que ellos ven desde la cultura, desde esta profundidad de la conmovisión. Y en este foro nos interesa muchísimo a las organizaciones que estamos ahorita conformando una red en defensa de territorios indígenas en la tarahumara. Nos interesa mucho visibilizar hacia la sociedad en general, por supuesto a través de medios de comunicación como este, a través de periodistas comprometidos como ustedes, visibilizar la problemática que enfrentan. Porque mira, tú, el año pasado, lo de la sequía, lo de la hambruna, muchísima cobertura, donde se dieron a conocer una parte de la problemática que enfrentan los pueblos. Pero con un manejo político. Claro. Sí, con un manejo político. Eso es un pueblo humano. Dicela, pero aquí en este foro, donde vienen 10 pueblos desde la tarahumara, ¿vienen los gobernadores indígenas también? Vienen gobernadores y líderes indígenas. Y líderes indígenas. Vienen gobernadores y líderes indígenas. Me refiero a que la cabeza visible del sistema de gobierno indígena es el sirián, el gobernador, entre los rarámuri, el khalqi, entre los odal. Pero con él están una serie de liderazgos y de funcionarios del sistema de gobierno. Propeía de los capitales. Sí, exacto. Vienen a exponer la problemática, a ser visible. Y es posible que saquen un manifiesto, que ven a conocer a la sociedad en general y a las instancias de gobierno en una profunda reflexión sobre lo que ha pasado en estos dos años. Y bueno, el evento va a ser en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el auditorio. Va a ser el viernes 12 y el sábado 13. Va a ser dos días. Dos días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Les invitamos a que los acompañen, a que los escuchen, cómo con dignidad y resistencia defienden eso que les dejaron sus ancestros. Yo creo que va a ser muy interesante este foro. No sé si haya posibilidad de participación de gente que no está programada. Yo creo que va a haber espacio para dar la palabra a una gente que quiera hacer alguna intervención. Por supuesto, las reuniones van a ser con metodología participativa que se hace a través de mesas de trabajo, plenarias. Seguramente en las plenarias se va a dar oportunidad a que la gente intervenga, les dé mensaje, les haga preguntas. Porque va a haber traducción a los idiomas maternos de los participantes. En este caso, Maranoche, es un pueblo ódame y los demás son raraúneos. Y va a haber una cobertura de prensa. Va a estar ahí un periodista y va a estar una compañera comunicóloga atendiendo a los medios de comunicación. Bueno, desde ahorita les podemos decir que si requieren material periodístico, fotografía, resolutivos, con mucho gusto se los hacemos llegar. También estaba viendo que algunos de los pueblos son de la zona de Uribe, donde se desarrolló, se está desarrollando todo este complejo turístico que abarca el Parque Aventura, hasta el aeropuerto de Tril, inclusive, pero donde los indígenas no han tenido una participación activa. Han estado muy relegados, muy atentos y pendientes de lo que los chavochis decidimos. Por ese lado se ha ido. Creo que es una buena oportunidad para responder a esta problemática por un lado. Y por otro viene también una visión de un lugar, me parece que es San Luis Potosí, donde viene una experiencia que sucedió por allá, que vienen a relatarnos. ¿Cómo caminó este asunto? Sí, vienen dos representantes de los pueblos wixárika, o mejor conocidos como huicholes, que están defendiendo ahorita una porción de su territorio, que es el territorio sagrado de Huirikuta. Los wixárika han tenido muchísima visibilidad y muchísima simpatía por parte de la sociedad civil, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En todo el mundo están volteando los ojos a ver a Huirikuta. Entonces es bien interesante que aceptaron venir a compartir su experiencia de organización, su experiencia de defensa y los retos que tienen, las dificultades que han tenido, y van a venir a compartirlo con los ragamuris. Miren, los wixoles o wixárika consideran a los ragamuris como sus hermanos mayores. Por esta parte que es Mesoamérica, están emparentados culturalmente, pero ellos los consideran como sus hermanos mayores por la sabiduría de los ragamuris. Fíjate nada más cómo otros pueblos indígenas reconocen la sabiduría del ragamuris, y nosotros somos muchas veces incapaces de reconocer que la calidad de sus territorios, que está en juego, que desde cacique, mestizo, maderero, hasta empresarios turísticos, están con los ojos puestos en sus territorios, ¿por qué? Porque por siglos y siglos los han cuidado y les permiten tenerlos, en el caso de los territorios con recurso forestal, los permiten tenerlos con muy buena calidad de recurso forestal, con muchos manantiales, y en el caso de la zona turística, con mucha belleza escénica, los turistas vienen a ver la belleza escénica, esas partes de que son las barrancas, pero también esa cultura, que les muestra esa cultura. Claro, pues ojalá y este foro sirva de alguna manera para tener una visión distinta de los intereses, más que los intereses económicos, los intereses morales que hay que preservar para que mis hermanos y mis hermanos. Y sean muchas gracias por haber venido, este foro es el viernes. El viernes 12, a partir de las 9 de la mañana, el sábado 13, también a partir de las 9 de la mañana, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se está ubicada en la avenida Zarco, por el hospital, calle 24. Así es, por ahí nos esperamos, amigos, en este foro interesante que va a hacer. Vamos a un pequeño corte, regresamos en un instante. Gracias, señora. Al contrario.